¡Hola, mi gente bella! Espero estén todos, 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 todo el mundo súper bien. Hace poquito fue el Miss Universo, y de eso vengo a echar cuento hoy, de todo lo que yo busqué y que me salía en las redes sociales por transcurso de las últimas dos semanas. Así que quiero que te quedes con uno, para que escuches y veas este cuento que te traigo del Miss Universo. Por lo que sin perder más tiempo, ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Fue allá en El Salvador, San Salvador. Espectacular país, me trae recuerdos, mi gente. ¿Sabes por qué? Porque yo fui hace muchísimos años por esos lados, porque mi ex esposo, el papá de mis hijos mayores, es salvadoreño. Así que antes de la boda, fui a El Salvador a conocer la familia y a conocer el país, ¡qué chévere! Luego de eso también regresé con mi hijo mayor, estaba chiquito, me quedé por allá como un mes, cuando no trabajaba, cuando era madre de casa y cuidaba a un muchachito. Hermoso país, espectacular, todo lo que vi, ¿verdad? Y nada, bueno, ustedes saben que yo estoy metida en todo esto de las redes sociales, por lo que me llega tanta información, muchísima información me llega. Y yo estaba, yo creo que tenía tiempo que yo no estaba tan pendiente de este certamen como este año. También les cuento, déjenme contarles un poquito sobre esto. Soy venezolana. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los venezolanos? El Miss Universo es extremadamente importante. Es como que si están en las venas de nosotros. Desde que yo tengo abuso de razón, yo estaba chiquitita, tenía, qué sé yo, ocho años, yo recuerdo ver el Miss Venezuela, claro está, que es el certamen que escoge la participante, la chica, que va a ir a representarte tanto en el Miss Mundo, en el Miss Internacional, en el Miss Universo, y en el no sé quién, en el no sé quién, en el no sé cuáles. Así que yo crecí con esto, con esa emoción de ver a nuestra chica, ¿verdad? De todos los estados, para ir luego, la que ganaba, a participar. Y recuerdo también, mi gente, que en aquel entonces, hace muchísimos años atrás, ya no es así, y el que me está escuchando, ¿verdad? Y me está viendo, si vio los Miss Universos de antes, se va a dar cuenta. O va a decir, ay, mira, sí, es verdad. Antes, les cuento que era, salía la muchacha en traje baña, ¿verdad? Y era por puntuaje, le daban una puntuación. Entonces, ya tú sabías, por la puntuación que le daban, yo me acuerdo, 9,550, sacó Miss Aruba, a 8,000 y pico, ya cuando tú veías 8,000 y pico, tú decías, esta no te va a palmarle. Y veías, o sea, mientras más alto era el número, pues ya tú sabías que estaba haciendo mejor trabajo. Hoy día, ya no es así, las muchachas van, salen y pasean ahí, ¿verdad? Por la pasarela, hacen su desfile y luego van escogiendo 20, luego 10, luego 5 y luego sale la ganadora del certamen. Bueno, pero esto es muy bueno y por eso quiero echar cuenta de eso, porque, ¿verdad qué? Es el año donde, lo tengo por aquí, la diversidad estuvo 100%. Impresionante, fíjate. Por aquí te voy a poner un videíto, para que lo veas, de Miss Nepal, que esa causó furor este año. Así que, por aquí, quiero que vean este videíto, un ratico, ¿verdad? Estuvimos unos segunditos, para que vean esta chica, lo espectacular que se ve. Caramba, eso sí es verdad. Yo la vi, ¿verdad? A mí me encantó. Una tronco de mujer, este, que fue con sus curvitas, ¿verdad? Que era una muchacha rellenita. Y batió ese pelo, como dicen Yoroharis, ta, 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 ta. Y, mira, todo el mundo, todo el mundo, muchas opiniones espectaculares, se llevó el cariño del público. Así que ese es Miss Nepal, y por aquí está, por aquí te voy a dejar ese videíto. Pero, como decía, la inclusión, la diversidad. Estamos viviendo unos tiempos totalmente diferentes. De verdad. Ahora tú escuchas tantas, tantas cosas, pero eso ya sería otro tema. Y, bueno, el que me conoce sabe que yo me desvío un montón cuando he hecho cuentos. Pero eso sería otro tema que se ve muy interesante. Todo como ha cambiado el tiempo, como hay tantas cosas ahora, ¿verdad? Pero, bueno, en este momento, es la inclusión y la diversidad en el Miss Universo. Como dije, mencioné a Miss Nepal, que gordita, le llaman talla, a la talla plus. O sea, que la rellenita con sus curvitas. ¿Y qué curvitas? Tuvimos también, este, dos transgéneros habían en el certamen. Este, Países Bajos y Portugal. ¿Verdad? Como la representación transgénero. ¿Ok? Este, y Miss Portugal llegó a las 20. Ok, perfecto. No tengo nada en contra, que está bien. Este, luego voy a comentar un poquito sobre eso. Pero, eh, eh, también tuvimos chicas casadas y con hijos. Y adivinen qué, que no lo sabía. Con 28 años. O sea, ya no es una carajita. Ya no es la carajita de 18 años que se prepara para ser Miss, porque quiero ser Miss mundo, Miss universo. No, 28 años, casadas y con hijos. Hay una que incluso tiene dos muchachos. Ok, esto fue, déjame buscar por aquí. Tenemos a Miss Guatemala y Miss Colombia. Entonces, coge todo. O sea, transgénero. Muchachas casadas y con hijos. Y rellenita. Está bueno, está bien eso. Voy a la parte de transgénero. Bueno, por lo que yo tengo entendido, la persona que es transgénero, es porque no se identifica con, eh, como vino al mundo. ¿Verdad? Como nació el sexo. Entonces, vamos a suponer en este caso, pues, esta chica es chico, pero se identifica como nena, como niña, y, pues, es transgénero. Pero yo, yo entiendo que tiene allá abajo, ya ustedes saben qué, el nepe. Tiene el nepe allá abajo. Bueno, este, hablando de eso, yo le pregunto a mi hijo, eh, Cristian Alejandro, le pregunté hace unos días, que qué pensaba sobre eso. ¿Sabes qué me dijo? Interesantes a veces estas conversaciones. Eh, me dijo que era una mujer. Y yo, pero papá, ¿cómo, cómo va a ser mujer si tiene el nepe allá abajo? No, mamá. Es mujer. Pero entonces yo le dije, yo le decía, es que yo no estoy de acuerdo con eso, porque las que van allí somos mujeres, como varios, que podemos tener hijos, que damos a luz una vida. Me dijo, no, mamá, porque psicológicamente se siente mujer. Mira, me dejé, me quedé, oh, my goodness, como que bien pensativa, uy, como que tiene razón. Ok, bueno, pero esos son otros temas, ¿verdad? No me voy a, a meter muy de lleno allí porque no estamos hablando de por qué, de qué psicológicamente. Estamos hablando de la inclusión y de la diversidad en años 20-23 en el mismo universo. Bueno, ¿cómo dije? Yo, este, de acuerdo, es chéverísimo, de verdad, impresionada cuando busqué la información. Yo me lo disfruté un montón el mismo universo este año. Este, yo creo contenido, por lo tanto, es tanta, o sea, yo sigo mucha gente, estoy pendiente de muchas cosas que pasen en la farándula. A mí también me encanta toda esta vaina. Por eso me llamo María Lechando Cuento, por eso me puse así, este, porque eso es lo que yo te traigo. Pues, te he hecho cuento. Y como este temita está calientito de hace solamente unos días, salud. Pues, yo me dije, perfecto, déjame echar cuento de esto y cuál es mi opinión sobre el tema. Un momentico, por favor. Bueno, ya saben, que me encanta esto de andar faranduleando y pendiente de todas las cosas porque cuando creamos contenido, pues, depende de qué tipo de contenido creas, pero mi contenido es eso. chisme, todo lo que está en tendencia, hecha cuento, qué me pasó, muchas cosas sobre todo son mías, personales. María Lechando Cuento mucho, 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 mucho de lo que le pasa en el diario vivir. Bueno, y me encantaría, de verdad, que me dejen comentarios, un videíto, este, rapidito, para dar yo mi humilde opinión sobre el mismo universo, que, ¿qué pensaron? Ganó Nicaragua, también. Vi un video, vi en las redes sociales, en Instagram, con Osmel Sousa. Ustedes deben conocer a Osmel Sousa. Y si no, yo se los digo. ¿Cuáles son tus tres predicciones? Miren los ojos, a ver si voy bien o no. No, yo caí, mira. Nicaragua, Tailandia, y el tercer lugar, si está peleado, entre Colombia, la de aquí. Le dicen el zar de la belleza. Él preparó por años, y años, y años, a Miss Venezuela. O sea, cuando nuestra bellísima Alicia Machado quedó como Miss Venezuela, luego Miss Universo, él fue el que la preparó. Y así como Alicia Machado, otras un montón, entiendo que a Dayana Mendoza también. Yo no me acuerdo si incluso cuando Irene Sáenz ganó, Osmel Sousa era el que estaba, el que los preparaba. Eso sí, yo no lo busqué, ¿verdad? Porque a veces cuando uno echa cuenta, a uno se le van ocurriendo, acordándose de eventos, de cosas. Y miren, pues traigo a Osmel Sousa, porque días antes él había dicho, le habían dicho que cuáles eran sus favoritas y todo, y aquí, allá, y vaya. Y las favoritas, o sea, él dijo, pues mira, dijo unas cuantas, y dijo, pero para mí, yo creo que va a venir a Nicaragua. Mira, lo acertó. Y por otro lado, también que vi, habían hablado, o sea, yo busqué en diferentes partes información de cuáles eran las favoritas. Y mira, sí, tengo varios, busqué en varias partes aquí en Google sobre las favoritas. Y mira, mencionaron, este, Puerto Rico, Australia, Tailandia, Venezuela, Nicaragua, este, habían dicho de Portugal, que con todo lo que es transgénero, iba para allá. O sea, que era favorita también. Este, quién más, quién más, Colombia, la gente acertó. ¿Quiénes estuvieron? Estuvo Puerto Rico, estuvo Colombia, estuvo Nicaragua, estuvo Venezuela, estuvo Tailandia, y Australia. Ya están, ahí están, lo que la gente había dicho, que eran las principales, para llevarse la corona, están ahí. Ay, pero bueno, tengo que hablar de Venezuela, tengo que dar una opinión, antes de terminar este video para ustedes. Qué bueno, han dicho muchas cosas, parece ser que el vestido que ella sacó, es una réplica, un poco parecido a otro vestido, que ya otra Miss Venezuela, que ganó el Miss Universo, había usado. Osmel Sousa lo dijo, déjense esa vaina, no se pongan a hacer réplicas de los vestidos, de las anteriores, de alguna reina que ya haya ganado, no, hagan cosas nuevas, y no ven. Pero a lo mejor pensaban que poniendo algo así, probablemente tenía más oportunidad, y lo que hizo fue, ponerlo un poquito más para atrás, porque eso es una de las causas, el vestido, y la otra causa es que, mucha gente dice, muchos comentarios que he visto, ay, el peinado esa, mira, como decimos en Venezuela, la engüevaca, la peinaron así, una vaina así, así, entonces le pusieron unos pelos así, así, como que por acá, y una vaina así, ay, no, 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 y saben qué, que cuando salió la muchacha, Miss Venezuela, allí, y yo la veo ese peinado, yo me dije, pero que tiene de pelo, y, yo creo que eso es una cosa también, porque dijeron, coño, quién fue el estilista, porque, bla, esa es que la pein, no, no la quería, quería que ella perdiera, mucho, he visto muchísimos mensajes hace, pero hizo muy buen papel, ahorita vi, una noticia, que iba a representarnos, iba a representar, al Miss Universo, en México, ya estaré viendo más cositas de allí, este, y bueno, quedó Miss Nicaragua, qué chévere, de verdad, primera vez que gana, eh, Nicaragua el país, una corona de Miss Universo, así, que está buenísimo, porque mira, hubo inclusión, diversidad en el, este año, en el certamen, este certamen de belleza, tan importante que es, con el pasar de los años, Dios mío, este, y, gana un país, que latino, latino, también, contenta por eso, y que de paso, este, nunca había ganado, una corona, miren también, así que bueno, nada, ya he hecho el cuento, ya, ya, ya hablé un poco sobre el Miss Universo, yo tenía que sacar, todo esto que yo tenía aquí adentro, aquí, y presentarlo a, a mi público, a mis seguidores, jajaja, bueno, pero no me voy a ir, antes sin decirte, que, gracias a lo que ya, me siguen, verdad, que están suscritos a mi canal de YouTube, y, si todavía no te has suscrito, te pido, por favor, jajaja, que te suscribas, aquí yo he hecho cuentos, la vas a pasar súper bien, te puedes reír, usualmente nos reímos, me río mucho, bueno, mi gente bella, no me queda más nada que decirle, que, gracias, y nos vemos, en el próximo podcast, se les quiero un montón, ¡Suscríbete!